Saludos, ya comienza la información deportiva al mediodía. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, transmitió hoy sus condolencias a familiares y amigos de la judoca cubana Estela Rodríguez, primera campeona mundial de judo, quien falleciera este domingo. Comparto dolor de la familia deportiva cubana ante el repentino fallecimiento de la gran Estela Rodríguez, nuestra primera campeona mundial de judo. Mis condolencias a familiares y amigos, Cuba llora a su partida, publicó el presidente cubano en esa red social. Nacida en la oriental provincia de Santiago de Cuba, Estela Rodríguez falleció en La Habana, víctima de un infarto cardíaco. De acuerdo con el órgano informativo del Instituto Cubano de Deportes, en el momento de su deceso, Rodríguez estaba ingresada en el clínico quirúrgico Joaquín Albarrán debido a afecciones asociadas a la diabetes que padecía. Fue exaltada al Salón de la Fama de la Confederación Panamericana de Judo, sitio reservado solo a las mejores atletas de la disciplina. Muchas personalidades e instituciones de nuestro país han mostrado su pesar por esta lamentable pérdida. Ejemplo de ello es la Universidad del Deporte Cubano, formadora por excelencia de los campeones de nuestro país. La Casa de Altos Estudios también expresa su dolor en su perfil oficial de Facebook. Sin dudas o sin lugar a dudas, es un duro golpe para el movimiento deportivo y el pueblo cubano, reseña la nota de la Universidad. Su impronta vivirá por siempre en el corazón de la patria, al cual solo llegan aquellos que han vivido honradamente, amándola y respetándola. Según informan las autoridades competentes, su cadáver será cremado y trasladado a Santiago de Cuba. En nombre del Consejo de Dirección de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo y la Comunidad Universitaria del Deporte Cubano, llegue a familiares y amigos las más sentidas condolencias. De la Serie Nacional de Béisbol, Ciego de Ávila empató en la jornada más reciente en la cima con los Gallos Espirituanos. Tienen ambos ahora 33 victorias y 20 derrotas. Con igual cantidad de victorias se encuentran Mayabeque y Las Tunas en los puestos 3 y 4, al igual que los actuales campeones de Granma. También con una treintena de triunfos, pero estos últimos con 23 resbalones. A cuatro y medio del líder se sitúan los azules en la sexta posición y otro grande del béisbol cubano, Santiago, está a cinco juegos con respecto a los que más ganan en la cima. Los conjuntos de Pinar, Matanzas, La Isla y Holguín protagonizan una cerrada lucha por clasificar, entre tanto Villa Clara y Camagüey aún tienen opciones. En las posiciones 16, 17 y 18, muy rezagados, sitúan Artemisa, Guantánamo y Cienfuegos. Todavía se sienten los ecos del campeonato de las pequeñas ligas de béisbol en Cuba, ganado por Santa Clara. El inquieto Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato conversó con Luis Hernández, director de este evento en nuestro país, quien le ofreció una valoración sobre la competencia. Veamos. Bueno, primero que todo yo quiero agradecer a toda la provincia, a todos los municipios, que de una forma u otra, independientemente de las dificultades que existen, participamos, la entrega de los muchachos, los niños, los profesores, las direcciones municipales, las direcciones provinciales, y con todo eso hemos terminado el segundo campeonato de pequeñas ligas de Cuba, con el triunfo muy merecido del municipio de Santa Clara, que en una final muy reñida y de mucho colorido, derrotó dos juegos por cero, a la representación de Bayamo, que también tiene mucho mérito, por la entrega demostrada a través de la competencia y en el día de hoy. Bueno, ahora Santa Clara a prepararse para representar a Cuba en el torneo regional del Caribe. Sí, ahora a partir de la próxima semana vamos a darle un seguimiento al equipo de Santa Clara, tendrá alrededor de 12 o 13 semanas, para prepararse, para participar en la eliminatoria del Caribe, que va a ser del 5 al 10 de julio en Punta Cana, República Dominicana, con el incentivo del equipo que ocupa el primer lugar en ese septiembre, en participar después en la serie mundial de pequeñas ligas en el estado norteamericano de Pensilvania. Sobre el deporte ráfaga, la Liga Superior de Baloncesto ya ha comenzado y compartimos los principales resultados. En la rama masculina, Ciego derrotó en par de ocasiones a Santi Espíritus, 90-79 y 99-73. Guantánamo aventajó a Matanza, 76-52 y 82-69. Artemisa en el partido del domingo cedió ante Villa Clara, 78-82, así como también los capitalinos, resbaló ante Santiago, 84-82. Para hoy lunes, 11 de abril, están planificados los segundos pleitos que les quedan por efectuar, a cargo de Santiago versus capitalinos, tanto en el masculino como en el femenino. Pasamos al panorama internacional. En la Liga Española lidera el Real Madrid, que cada vez se acerca más al título del torneo, y sigue con vida en la Champions. En Italia, el Milan es el mandamás, entre tanto, en la Premier League comanda el Manchester City. En la Bundesliga, el Bayern no tiene competencia con respecto a sus rivales al dar un paseo por la Liga Alemana. Los cuatro primeros en cada liga comprende en España a un Barcelona, luchando a brazo partido por escalar, pero se encuentra lejos del primer puesto. En la Liga de la Calcio, bien cerrada, está la disputa entre el Inter y el Napoli, que siguen de cerca al Milan, que se encuentra en la primera punta. En Inglaterra, el Chelsea se le aleja la posibilidad de proclamarse, y tiene el encuentro de Champions contra el Real Madrid cuesta arriba. Tal parece que el Bayern anda de fiesta, como casi siempre en la Liga Alemana, y saca la segunda mejor diferencia de las cuatro competiciones mencionadas con respecto al segundo lugar. Karim Benzema, recibiendo muchísimos elogios en las últimas semanas, es el líder goleador de España. Ciro Immobile comanda con la Lazio en la Liga Italiana. El egipcio Mohamed Salah es el máximo anotador con el Liverpool, con 20 tantos, y en la Premier League, Lewandowski está contento con 32 perforaciones en la Liga Teutona. Punto final a los deportes. Continúen ustedes informándose al mediodía.